Un punto de diferencia entre Ashkenazim y Sefaradim, aunque la música oye Sefaradim, quiero decirles que los Ashkenazim tocan el Shofar, no en el Amut, ¿A dónde se debe tocar el Shofar? En la Bime, en la Bima, a donde se lee el Sefer Torah. Dice en el Ramá, en el Shohan Arub Simantaf Kuf Peheif, ¿Por qué se debe de tocar el Shofar en la Bima y no en el Amut? ¿Quién me sabe decir por qué? Dice, para que el mérito de la Torah que se lee en la Bima, le ayude al Shofar a entrar delante de Ashkenazim Baruj Hu. Y la pregunta es, dice la Comarán Masej, que cuando uno toca el Shofar, es que el Ifnai Belifnín, entra uno a hablar con Boreolam, al Kodesh, a Kodesh, para que en este Sefer Torah, vemos de aquí la grandeza de lo que es estudiar Torah. Me da tanta alegría ver tantos jóvenes, uno de ellos, ¿Cómo se llama su hijo el Sabon? Leo Rabinovich, ahora que lo veo bailando, le pregunté si cuida Shabbat, me dijo, Si, ¿A dónde estudiaste Torah? Me dijo, en esa Torah, si se hizo esa Torah para que un Yehudí, Yachdor Bichuva, valió la pena, pero no hay uno, son decenas, y van a ser cientos y miles. Besrat Hashem es un Zehú tan grande, acercarse a Kadosh Baruj Hu. Yachdor Bichuva, en estas épocas tan turbulentas, en estas épocas de obscuridad, Quiero decirles, que me encontré, quiero terminar con esto, Rabotai, un minuto de su atención, Me encontré con un Yehudí, y este Yehudí me dijo, Le quiero agradecer a Hashem por la salud de mi padre, ¿Qué hago? Le dije, ¿Tú cuidas Shabbat? Me dijo, no, ¿Cuido Kasher? No, ¿Estudias Torah? Tampoco. Le dije, entonces, ¿Sabes qué? Estudia Torah una hora diaria. Me dijo, ¿Y tú crees que con eso ya le pagué a Kadosh Baruj Hu? Le dije, le pagaste y te debe en cambio, porque estudiar Torah es el mérito más grande que un Yehudí puede tener, Porque el nexo entre Hashem y el Yehudí, ¿Cuál es? La Torah de la Kadosh Baruj Hu. La Torah es la hija, el yerno es Israel, y el suegro es Hashem y Paraj. La persona que quiere unirse a su suegro, y quiere que lo trate bonito, tiene que tratar muy bien a su hija. Mazal tov, Esha Torah, Mazal tov familia Rabinovich, Mazal tov todos los donadores, todos los Rapanim, Shnabrei Brenner, Roshkolel, Fikach, Shmuel, todos los Rapanim, Chachamim, Y en especial quiero felicitar también a una de las jabrutot especiales de Iser Rabinovich, Rav Shaul Shami, Que estudia muy seguido con Iser, y la fuerza de la Torah es la que les da un aplauso de Hashem Shaul, Por estudiar con Iser, un fuerte aplauso, un Sefer Torah no nada más escribe con tinta y pluma, Se escribe estudiando Torah, felicidades a todos, y el nexo entre el koler, Mahor Abraham, Keter Torah, Y la familia Rabinovich, y esa Torah que perdure para siempre, Mazal tov, y iskele, sibe, bechazime, toive, amen, beamen. In Mexico for a week, I still don't speak Spanish, I'm sorry. I just want to share one short idea with you. We're in the month of Elul, and the rabbis say Elul stands for Anil-dodi-dodi-li. It's a month where we become especially close to Hashem, to God, our Creator. And the rabbis ask the question, what does it mean to become close to God? How do you become close to the Creator? What does it mean? The answer the rabbis give is that if you want to have a relationship with God, you have to be like God. If you want to have a relationship with somebody, you have to be like them. If you're like Hashem, you're close to Hashem. So what does it mean to be like Hashem? What does it mean to be like God? We know one thing about our Creator. God gives. He gave us life. He gave us our families. He gave us our health. He gave us our children. He gave us this world. He gave us the beauties that we're experiencing. So the rabbis say, if you want to get close to God in the month of Elul, be like God and give. There are very few people in the world that I know, there are very few people in the world that I know, that are givers the same way that Moyen and Nava are givers. There are very few people in the world that I know, there are very few people in the world that I know, there are very few people who take full responsibility to really make the cause of Qat Yisrael, the saving of the Jewish people, their own cause. y a dar con hermosas y a dar con hermosas. Y veo que la Tierra de la Tierra de la Tierra y la familia de Ravinovich se convierte más y más involucrada en dar y ayudar y en la creación. Es algo que la toda la comunidad de la jubilidad de México puede tener un placer en. Y la razón por la que se llama la Tierra de la Tierra es que la idea de la Tierra de la Tierra tiene dos diferentes entidades. ¿Qué es el fuego? ¿Qué es el fuego de la Tierra? A fire can be something that burns. A fire can be something that's very harmful. If a person is taught Torah in the wrong way, it hurts and it distances people. But the fire of Torah is not just a fire that burns, it's a fire that gives warmth, it's a fire that gives light, and it's a fire that can spread and spread more and more to the rest of the Jewish people. I want to say Mazal Tov to the Ravinovich family and a thank you, a thank you from the bottom of my heart for allowing me to be involved with you and with your friends and with all the forrecious Torah in Mexico. Thank you, Mazal Tov. Thank you. ...the pedir que den unas palabras. Realmente no tenía nada preparado. Lo único que quiero decir es que toda esta nueva Torah que estamos dando, el único significado que tiene para mí es que todas las familias que lo donaron, lo más bonito es que lo representan. También estando tres años en México, ver cómo cada uno, lo siento una persona, siempre es forma increíble, es para ver cómo personifica el Torah, cómo la Torah la introduce, cómo son gente increíble, gente sensible. El regalo más bonito que yo tengo al ver esta Torah y esta fiesta es ver la alegría, la sensibilidad y la increíble capacidad de cada una de la gente que ha participado de hacerse gente que lo representa. Este regalo de Torah no es una Torah por... la veo como verajá, la veo como un real, real expresión de cariño y de amor de lo que la Torah ha representado para cada una de la gente que la donó. Y para mí simplemente es un honor poder compartir con la gente que la donó y con todos ustedes, ver gente cada vez más hermosa, más trabajada, más honesta, más sincera y que realmente representa la Torah aquí adentro, no nada más como un regalo económico. Les agradezco porque realmente esta Torah no es nada más un regalo económico, es una expresión del agradecimiento de lo que siento que la Torah ha hecho para cada uno de ustedes. Que a cada una de las familias Dios les dé esa sensibilidad y esa claridad y esa sabiduría para seguir creciendo, seguir haciendo sus personalidades, esas personas increíbles, bondadosas, sensibles, familias llenas, familias de conexión con Dios y que siempre podemos dar más Torah para darle a nuestra persona, a nuestro carácter, a nuestra personalidad, a nuestro amor, a nuestro creador. Les agradezco mucho y más alto.